Adecuación. ¿Qué es la adecuación de un texto? Un texto es adecuado si sus rasgos lingüísticos se adaptan a la situación comunicativa Luego Por ejemplo Llegas a un sitio que no conoces a nadie Buenos días Llegas a un sitio donde están tus amigos habéis quedado para iros de fiesta ¿Y yo qué pasa? Dependiendo del contexto los rasgos lingüísticos aquí informales y aquí formales se adaptan a la situación comunicativa No va a llegar médico y le va a decir ¿Y yo qué pasa? Depende, depende también de la cercanía Dice para que un texto sea adecuado normas y dice aquí el texto se adapta al tema Conecta y yo en su farcable al pijotito Yo lo puedo decir en una tienda de informática si estoy hablando con un compañero pero si lo quiero explicar a gente que no sabe se conecta el puerto se conecta la salida el cable USB a uno de los puertos de entrada del ordenador bueno un aeropuerto de entrada USB del ordenador ¿vale? Tiene que cambiar el mensaje no puede ser el mismo mensaje aunque sea lo mismo y el otro lo entienda aquí ya aquí sí que la hemos liado se adapta a la persona que lo recibe el ejemplo que he puesto para uno que sabe y yo en su falo ya sabe lo que tiene que hacer para uno que no sabe se lo tiene que explicar paso a paso ¿vale? un mensaje no adecuado sería decirle a un niño o cómo adaptarle a un niño a ver qué le podemos decir a un niño que sea adecuado o no adecuado trabaja de una puñetera vez cojones eso lo puedo decir a yo que sé a mi compañero de trabajo que me está contando cosas y no está trabajando pero un niño si no está trabajando le diría Miguelito ¿serías tan amable de continuar con tus ejercicios? y aquí es donde la hemos liado ya aquí le vamos a dar la junta fuerte y flojo porque es que dice por ejemplo hay quien hace el lumbrera que ha escrito esto resulta inadecuado explicar los últimos descubrimientos de una ciencia a un niño pequeño por aquí ¿eh? es lo que hay que hacer adaptar el lenguaje para que los niños entiendan los descubrimientos de la ciencia y los últimos ¿eh? no es inadecuado es adecuado ¿qué es un agujero negro? pues si yo soy físico o soy un poquito de física un agujero negro es una estrella muy masiva que al ¿cómo se dice? cuando se al morir se contrae y crea un campo gravitatorio tan fuerte tan fuerte que ni la luz puede escapar de ella ¿vale? vale eso lo entiendo puede ser un poquito física ¿esto es inadecuado explicárselo a un niño? no tú coges una sábana por ejemplo ¿vale? y coges una pelota que pese mucho o una pelota que pese poco ¿vale? y entonces la sábana se dobla hacia abajo vista de lado entonces tú le dices al niño mira cuando tú quieres escapar de la tierra ¿por qué no puedes escapar de la tierra saltando? porque aquí hay una cuesta muy larga y tendrías que estar andando mucho tiempo ¿qué pasa? ¿qué pasa con la luna? porque la luna está aquí dando vueltas a la tierra y caiendo poco a poco ¿y por qué no cae mañana? porque tarda mucho en dar las vueltas ¿qué pasa con un agujero negro? es que la piel o la pelota que hay aquí está empezando entonces te coges una esfera de acero o algo que pese mucho se lo pones así y entonces la sábana se va a doblar mucho entonces tú le dices al niño mira un agujero negro es esto la masa que hay aquí pesa tanto que todo lo que se acerca se cae para abajo muy rápido incluso la luz por eso se llama agujero negro y eso el niño lo va a entender entonces el que ha escrito esto esto se llama cerebro es que no tienen vergüenza tío y dice que también se tiene que tener en cuenta la situación y aquí se han estado bien dice sería inadecuado con taxista en un entierro ching 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 ¡Gracias!